Bien, buenas noches con todos, señores del jurado y estimados alumnos, ¿no? Cayupe Panduro Matz y Rojas Félix Kenny. Bien, en primer lugar, alumnos, les voy a presentar al jurado, que está conformado por el profesor Héctor Ceballos, el profesor César Lecaros y quien les habla, el profesor Alejandro Rodríguez. ¿Ya? Nosotros vamos a estar a cargo de su sustentación para que puedan ustedes optar su título de profesional técnico en la carrera de mantenimiento de maquinaria y planta. El tema de su proyecto es tronzadora, de su tesis, perdón, tronzadora para madera automática con sistema de procesamiento de colores. Bien, les comento también que su asesor Carlos Valdés está presente, nuestro jefe de departamento Juan Musayón, y seguramente algunas autoridades u otros profesores van a estar ingresando a lo largo de su presentación. Bien, primeramente, van a tener 20 minutos para que ustedes puedan exponer su tesis, y al finalizar el tiempo, los profesores del jurado vamos a hacer algunas preguntas, dos rondas de preguntas para corroborar todo lo que ustedes están indicando en su exposición. Bien, señores, entonces les paso el link para que ustedes puedan subir su documento y comenzar con su exposición. Muy bien, pueden comenzar, por favor. Lo que es de la ciudad de Lima. En acá tenemos lo que es, la problemática surge por la falta de automatización para el sistema de corte por tonalidades en la industria dedicada a la venta y, bueno, también corte de maderas, ¿no? Y asimismo reduce la productividad que esta actividad presenta al requerir uno o dos personas por máquina. En acá, en esta diapositiva, podemos apreciar lo que es dos imágenes. Una de un operador que en sí está realizando lo que es el proceso de corte y, como se puede ver, incluso también no lo hace de manera tan... con los implementos de seguridad adecuados. Y, bueno, como parte de ello también, nuestro proyecto también puede... Bueno, tiene algunas condiciones que ayudaría a lo que es a... Bueno, a beneficiar al trabajador de evitar tener problemas disgergonómicos, ¿no? Que puede tener este más adelante. Bueno, acá nos presentamos lo que es el diagrama de Ishikawa. Bueno, lo cual hemos tenido bastante en cuenta. Lo que es los seis criterios básicos, ¿no? Como lo que es hombre, lo que es la mala capacitación, no respetar las normas de seguridad, bueno, los retrabajos, que en este caso serían ya... la acumulación de lo que es del producto, ¿no? De la producción. El desorden, lo que es en máquina, el mal uso del equipo, bueno, en algunos casos ya la tecnología bastante obsoleta, desfasada a lo que podemos encontrar el día de hoy. Bueno, también lo que es en entorno, lugares de, bueno, espacios bastante reducidos, desorden, con poca ventilación, contaminación de polvo, bueno, asimismo lo que es material, volumen de alta producción, lo que es en método, tenemos lo que es el rediseño, la automatización y, bueno, reestructurar. Bueno, también tenemos lo que es en seguridad y salud, el no uso de EPPs, aumento de problemas de respiración, que eso se va a dar quizás los trabajos que se están haciendo y no tener los elementos de seguridad. Y todo esto nos va a hacer, nos engloba tal vez a unos problemas de salud y la obtención de madera de... se podría decir que no está saliendo con la misma producción, a comparación que se podría hacer con la máquina. Bueno, como objetivos, ¿no? Nuestro objetivo principal que nosotros estamos teniendo en consideración es optimizar el proceso de corte y selección de la madera por tonalidades. Bueno, en todo esto, lo que es el proceso de tronzado. Como objetivos específicos, tenemos lo que es automatizar el corte selectivo, aumentando la productividad del tronzado de la madera, que lo vamos a tener en comparación más adelante, ¿no? Ya comparando lo que es lo que puede hacer un operario y lo que puede hacer nuestro equipo. También lo que es seleccionar automáticamente el corte según la tonalidad. Y bueno, no, mediante lo que es un proceso del escáner que va a reconocer y todo este sistema que se va a pasar a un PLC y este puede realizar lo que es el proceso de corte. También reducir la emisión de partículas de madera que se pueden extender al ambiente e incluso pueden ser perjudicial para la salud e incluso tal vez el riesgo de tal vez incluso hasta explosión y todo eso. Reducir también los problemas de salud en los operadores. Ya, profe, ahora me toca a mí. Siguiendo con la exposición, lo que ahora voy a presentar vendría a ser la matriz marcológica en el cual nosotros nos basamos en cuatro posibles soluciones en cuatro posibles soluciones que podemos presentar para poder diseñar nuestra máquina, pues, ¿no? en el cual nosotros nos dedicamos a lo que es al rubro que estamos verificando que vendría a ser el rubro de lo que es la madera y todo eso. Según eso, nosotros lo que hicimos fue elegir las mejores especificaciones para nuestro diseño. Es así, de esta forma, que mediante este tipo de proceso que es la matriz marcológica podemos elegir cuáles son las posibles soluciones que podemos dar a nuestro problema. en sí, en el cual nosotros mediante la matriz realizamos unas posibles estructuras de solución y mediante esto damos a la solución como una posible solución, la más posible que podría ser la número tres, que es la de color rojo, pues, ¿no? Asimismo, de esta forma presento lo que es el bosquejo de nuestra matriz. esto de aquí se realizó en el invento de forma 2D nada más. Asimismo, luego de esto presentaría lo que vendría a ser nuestro diseño ya finalizado en el cual presentamos nuestra tronzadora automatizada con escáner. Aquí abajo se puede presentar lo que vendría a ser nuestro nuestro nuestra animación. no sé si la pueden apreciar. A ver, voy a ingresar a la animación. No sé si me puedan decir que si lo están apreciando o no. No, no, no se aprecia, no se aprecia. Ya, a ver, un ratito. Voy a volver a ingresar para que lo puedan ver, por, disculpen. Disculpen. Tienes que compartir pantalla. Ahora sí. Está bien, ya se ve, ya se ve. Bueno, de esta forma siguiendo presento lo que vendría a ser nuestra animación en el cual nosotros planteamos nuestro escáner vendría a estar aquí en el cual hace el recorrido que aquí es el recorrido pero creo que no se nota hace el recorrido en el cual nuestra madera ingresa al ingresar que está por aquí ingresa nuestra madera y el escáner ya lo escaneó la cual este escáner lo que hace es verificar en cuáles son los lugares que están las diferentes tonalidades y de esta forma realizar el corte en los lugares debidos. Asimismo nosotros vemos lo que son dos pistones aquí ya que estos dos pistones funcionan como para un agarre para que la madera no se mueva y eso. así mismo de esta forma la tronzadora lo que hace es el corte una vez que las dos pistones de arriba se sujetan la madera la tronzadora realiza el corte y luego de eso el proceso es el siguiente una vez que se corta la madera sigue y una vez que se realiza por tonalidades ya sea de diferentes o no se distribuye en dos en dos posibles una que es buena o otra que es mala pues no ahora continúo con las PPTs pueden verlo ¿verdad? Sí correcto se ve luego de que vaya presentado bueno siguiendo presento lo que vendría a ser los tiempos de trabajo realizados con personas esto de aquí es un lo que realizamos fue la visita cuando realizamos la visita a un aserradero que se llamaba Estrella creo aserradero Estrella nos brindó los tiempos aproximados que estos podrían hacer los metros cúbicos de madera que se realizan allí en diferentes tipos de madera con los métodos convencionales por así decirlo con una persona y una tronzadora de esta forma nosotros podemos verificar en nuestro tiempo nosotros lo podemos optimizar ese tiempo pues no y el metro cúbico de madera podemos optimizarlo así mismo también lo que nos brindaron fue las dimensiones de las posibles maderas que ellos utilizan así mismo presentando lo que vendría a ser la ficha técnica en la ficha técnica presento a mi máquina en las características que ésta tiene los posibles usos que puede tener así mismo como también el tiempo de corte que éste tiene el modo de uso y todo eso de esta forma estoy presentando nuestro diseño final así mismo bueno bueno continuando con la exposición la parte de la solución óptima como ya la habíamos visto y la ayuda del bueno del sistema BDI 22 nosotros nos hemos basado tanto en lo que es en la evaluación económica y la evaluación técnica en el valor económico tenemos lo que es nuestro costo de fabricación que es un aproximado a un costo ideal bueno nosotros hemos llegado a estos precios en relación a lo que podríamos fabricar e incluso también haciendo un testeo de las de diferentes empresas que brindan tal vez un sistema de corte automatizado pero con un sistema más simple bueno en acá podemos obtener que la evaluación económica según los criterios de bueno los conceptos de solución a ver y bueno y la evaluación técnica hemos tomado criterios dentro de nuestra matriz de selección para tener en consideración al momento de elegir la solución óptima como uno de los criterios es el ensamblaje fácil lo que es la operación no compleja el tema de seguridad lo que es la calidad del producto que vamos a obtener y bueno que sea lo que es parte de mantenimiento autónomo que pueda realizarlo el operario claro hay temas más complejos que en parte de mantenimiento que quizás ya eso se podría se podría decir que va a ser un beneficio para nosotros pues nosotros lo realizaríamos y eso lo vamos a ver más adelante y bueno nos tener criterios de selección y en base a eso hemos determinado un tanto los conceptos de solución los porcentajes hemos tenido lo que es le hemos dado puntajes desde el malo hasta el excelente y para obtener lo que es una buena solución y la más viable que en este caso era el concepto de solución número 3 bueno en tema de también de costos de lo que es acá de implementación estamos tomando como ya veíamos la forma de realizarlo nosotros hemos considerado lo que es los costos de cada elemento que vamos a utilizar de los materiales como lo que es la plancha metálica la soldadura que vamos a invertir las mangas de absorción la tronzadora la tubería parte metálica los perfiles actuadores neumáticos bueno también lo que es parte del mantenimiento como ya lo veíamos viendo hay cosas que el operador como es su función lo va a hacer de manera autónoma pero también nosotros podemos ir a esa parte que nosotros también ya podemos ser beneficiados también lo que es la mano de obra eso es ya en relación al costo de implementación y sale bueno este aproximado de 9.454 bueno siguiendo con la exposición ahora presento lo que vendría a ser la evaluación de producción en base a la a la producción que cada cada evaluando por un medio que vendría a ser el promedio de producción de personal y asimismo el medio de producción de nuestra tronzadora en donde podemos observar que nuestra tronzadora puede optimizar esta producción hasta un hasta un tres hasta un doble por ciento así mismo como se observa en la gráfica en donde así mismo también podemos ver lo que son las ganancias que podemos obtener por estos ya una vez que nosotros tengamos nuestras nuestro volumen de madera que es al casi al doble por ciento con una producción de madera así mismo con una evaluación que vendría a ser al precio que nos está brindando el mercado podemos evaluar que nuestro producto podría ser viable para su empresa así mismo no solo ganando nosotros también como ellos pues no bueno como parte de la evaluación financiera que nosotros hemos tenido de nuestro proyecto lo que nos calculaba nuestra nuestro valor actual neto y nuestro tiempo de recuperación lo hemos puesto en un periodo de cuatro años en base a nuestras instalaciones y bueno también lo que es el tiempo que lo vamos a recuperar es un aproximado de lo que es de simplemente al año dos y pues perdón es al año uno y como podemos ver y aparte nuestro tiempo de recuperación sale un noventa por ciento lo que significa que es bastante viable lo que es nuestro valor actual neto que es como lo podemos ver y bueno que en base a esto nosotros nos hemos basado tanto como ya lo veíamos viendo el tema del costo y que sí que sí que sí que sí va a ser bastante viable en nuestro proyecto bueno para ya concluir nuestras conclusiones que hemos llegado a obtener que en sí nuestro proyecto nos puede brindar dentro de todo lo que hemos realizado e investigado que se optimizó el tiempo de selección de madera por color y corte bueno como ya lo habíamos visto en la animación y este corte va a ser incluso empleado por ejemplo si un corte de madera se hacía una persona promedio o un operario lo hacía entre un promedio de uno a dos minutos la máquina lo va a hacer de manera muy rápida de aproximadamente diez segundos también que la trazadora automatizada presente una ventaja tecnológica utilizará un escáner que codificará los colores esos datos serán transmitidos al PLC y ese enviará una señal para el corte preciso de la madera siguiendo con las conclusiones como tercera conclusión vendría a ser el tema de salud en el cual salud así como también el mejor trabajo para los operarios ya que nuestra tronzadora brindaría un mejor para que realicen un mejor trabajo y así mismo optimizar los espacios así mismo también la salud que es un punto muy importante se viene bien beneficiado ya que al realizar este tipo de trabajos los partículas se pueden generar por el medio del corte se pueden causar a la larga enfermedades ya sea como ya hacen los pulmones y todo eso pues no así por eso uno de nuestros puntos objetivos vendría a ser la salud bueno eso sería todo muchísimas gracias por su atención ya bien Kenny bien Ayupe Max gracias bien vamos a iniciar la ronda de preguntas ¿ok? con respecto al tema de su tesis profesor César Lecaros quisiera iniciar por favor su consulta bien buenas noches lo que no amigos lo que no veo es que no han considerado o no lo veo por acá ni lo han mencionado es el tema de alimentación ¿cómo es? ¿cómo se va a llevar a cabo el sistema de alimentación de la madera? bueno este profesor a ver el tema de la alimentación en sí como está este equipo lo que estamos tratando de optimizar más es el tema de corte lo que siempre va a haber siempre es un operador y este operador nos va a apoyar con el tema solamente de alimentar y eso también está considerado dentro de los costos porque en el caso en el caso del proceso de corte normal el mismo alimentador es el que corta ¿no? claro en sí claro sería así pero nosotros también estamos yéndonos al tema de la producción lo que quizás una persona o un operario promedio puede realizar un metro cúbico de corte en 60 80 minutos con la máquina ya lo va a hacer tres veces más ¿tres veces menos? ¿en tiempo? claro tres veces más rápido por así decirlo tres veces más rápido claro ok pero entonces si estás considerando porque tú puedes considerar el tiempo el tiempo del operario que está alimentando y corta pero en tu proceso ese tiempo ese tiempo no lo consideras y entonces no no habría una comparación real en tiempos ¿no? eso es lo que quería saber o sea tú puedes considerar al operario que va a cortar lo puedes considerar desde el tiempo que pone dices ah se está demorando dos minutos pues en el corte pero pero en tu tiempo en tu tiempo con el sistema automatizado completo no consideras ese ese tiempo el operario que está alimentando ¿no? y entonces me parece que la comparación no sería no sería tan tan legal ¿no? no sería buena esa comparación ¿no? era lo que estaba observando ¿qué puede decir a eso ¿no? sí profesor sí claro para ser tan exactos como les decía a veces también el tema del operario cuando nosotros fuimos a visitar a este cerradero no siempre las por así decirlo el mismo ánimo o las mismas fuerzas para trabajar eran igual ¿no? sino que a veces también nosotros fuimos plan de 3 a 4 de la tarde y no siempre ya después de almuerzo estaba cansado y ellos ya no lo hacían de una manera tan rápida en cambio se podría decir que ahí podría compensar el tiempo que quizás o sea no o sea todo el tiempo que estaba del día trabajando está un poco cansado y ahí como que lo he hecho más lento claro pero sería para ser exactos le hemos tratado de acomodar de acuerdo al trabajo que nos lo logrado observar bueno hacemos pase a otro profesor para la siguiente pregunta muy bien jóvenes ya ok ok gracias muy bien jóvenes primero hay una cuestión que yo quiero resaltar que es un estudio de campo que han hecho que es el verificar los tiempos de mecanizado si bien es cierto puede no haber sido en el mejor momento el que ustedes han ido pero los aproxima mucho más a un trabajo real en ese en ese sentido está está muy bien hay que acercarse más a los trabajos de campo medir en el campo pero lo que no me parece bien ni lo tengo claro es el objetivo el objetivo dice optimizar el corte y selección de madera por tonalidad yo entiendo que el objetivo debe ser mucho más tangible mucho más medible ¿no? ¿qué quiero qué quiere decir optimizar en el corte? lo entiendo como que está muy etéreo no está medible ¿cómo puedo medir la optimización del corte? ¿no? y por otro lado justo ahí también en el mismo caso ¿cómo a qué se refiere la selección de madera por tonalidad? porque en mis pocos conocimientos que tengo de madera por ejemplo sé que el pino es más blanquecino el tornillo es rojizo el caoba es un tanto marrón oscuro ¿no? no sé si se refiere a ese tipo de discriminación ¿no? por la calidad o por el tipo de madera o dentro de cada digamos tipo de madera hay diferentes tonalidades ¿no? les agradecería que me aclaren esa parte sobre todo la parte de optimización el corte que no lo tengo aterrizado ¿no? lo tengo estéreo no lo podría evaluar en cuanto optimice ¿no? partiendo por el objetivo general bueno para nuestro objetivo general vendría a ser la optimización en el en el proceso de corte más que nada ya que para nuestra máquina el cortar un trozo de unas dimensiones de madera sería más rápida a una sola persona nos basamos en ese en eso para nuestro primer objetivo lo que nosotros podemos llegar a esto es que realizar el proceso de corte para una persona le lleva más tiempo y asimismo generar un metro cúbico de madera para la persona en el día le va a ser más cargado que para nuestra máquina pues ¿no? la máquina que nosotros realizamos realiza un metro cúbico podría decirse que en tres horas y la persona puede realizarlo hasta en cuatro hasta cinco horas hasta el triple de horas y bueno acotando a lo que viene diciendo mi compañero en sí lo que nosotros también nos vamos a basar es que normalmente cuando se trabajan maderas de tipo panel lo que se busca es que la madera ya sea más seleccionada y en relación a nuestros objetivos lo que nos estamos basando siempre como dice mi compañero es en el corte que sea más preciso y bueno mediante esto medir la producción en cantidades de volumen que van a ser mayores y claro en sí hay maderas que los tonos que cambian ¿no? es en la misma madera y que mediante esto nosotros ya vamos a poder seleccionar sí no sé si terminaste entonces una segunda pregunta para terminar la la ronda de preguntas ¿no? ¿a qué nicho de mercado apunta este proyecto? ¿cuál es el 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 nicho en el cual se basa el proyecto? pequeños madereros madereros por ejemplo de la zona selva llámese Tingo María Pucallpa donde hay una gran actividad maderera ¿no? ¿hacia dónde han pensado? porque lógicamente la capacidad de una la capacidad de corte de una maderera pequeña ¿no? tendrá otro diseño otro costo otras variables que evaluar respecto por ejemplo a una maderera que está pues en Pucallpa o está en Tingo María donde sus volúmenes son muy diferentes ¿hacia dónde han apuntado que que no lo he percibido en esta presentación? Ya bueno respondiendo a su pregunta nosotros más nos dirigimos a los aserraderos medianos y grandes ya que estas ya que estas también se dedican a la exportación de madera ya sea como usted dice en Pucallpa o Tingo María o Haitía la producción de madera es alta así como también la exportación de esta es alta más que nada nuestro producto estaría derivado para ellos sí acotando a lo que viene diciendo mi compañero el día que nosotros también fuimos a visitar el aserradero podíamos ver que ellos se dedicaban bastante a lo que es a la por así decir una mediana empresa que trataba de distribuir incluso a los sectores que fabricaban muebles y ellos ya les pedían incluso las maderas con las tonalidades para que puedan fabricar dichos muebles e incluso nos decían que la zona que también les puede interesar es por la zona de Villa María donde la mayor producción bueno la mayor parte donde viene del acero de la madera era en esos lugares y se encontraban la mayor parte de cerraderos en ese lugar por Villa El Salvador Estimo que deberían haber cuantificado y haberlo puesto cuál es el volumen de producción al cual apunta este proyecto porque efectivamente las zonas madereras de la selva central procesan mucha madera y generalmente para la exportación gracias por su respuesta jóvenes bien Kenny y Roger voy a terminar la ronda de preguntas con lo siguiente complementando la pregunta del profesor Ceballo cuando ustedes presentan un BAN y un TIR realmente bastante interesante 90% así nomás no se da ¿cómo están enfocando el negocio? ¿es la aserradera la empresa la que mediante su personal va a reemplazar esas máquinas o va a reemplazar personas por esas máquinas o es una empresa que va a fabricarla y de las ventas va a obtener su flujo de caja ese flujo de retorno en base a que lo han obtenido? Bueno este nosotros nos hemos basado como a ver para empezar el tema de las personas de los operadores que nos lograron visitar en sí solo era por ejemplo había una rectificadora una cepilladora y solo había un operario por cada máquina quizás no vamos a a sacar a ninguna persona ahí más que optimizar el proceso de su labor y así mismo como les veníamos comentando quizás ellos trabajaban con medidas de seguridad no bien establecidas incluso algunos tenían problemas ergonómicos y es ahí cuando también ya es un beneficio para el operario que en este caso va a ser capacitado y va a trabajar de manera automatizada va a obtener mayor producción y bueno no va a ser en este caso tampoco despedido sino por el contrario va a poder aprender más y va a mejorar esto ahora nuestro flujo de caja nos hemos basado no llegamos a contratar exactamente con un bueno por así decirlo con la parte contable de la empresa pero si nos basado en la producción que ellos bueno ellos vendían o cuánto generaba y cuánto tal vez era la producción que el operario hace y en base a eso nosotros nos hemos basado para poder ver la forma de optimizar mejor nuestro equipo y que nos pueda generar también una ganancia en base a ello y también ya sea por el tema de mantenimiento ya ya bien si sospechaba que iba por ahí porque la diferencia en la producción implica diferencia de ventas y ahí está lo del retorno pero mi segunda pregunta sería y no han pensado compararla con otra máquina que ya esté en el mercado y que de repente comprarla alguna máquina parecida por supuesto que haga lo mismo de repente con otro procedimiento y que tenga otro costo ¿no lo han visto por ahí? bueno si lo vimos las diferentes máquinas que se pueda estar en el mercado pues no si evaluamos también eso pero nuestra máquina lo que si en si nos enfocamos más vendría a ser lo que es la selección por color y también el aspirado que esta tiene ya que en si la mayoría de máquinas que se encuentran en el mercado no brindan este servicio pues no que es el aspirado de los de las partículas de la serrín también eso de ahí justamente la serrín que nos puede generar a la empresa le puede generar más 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 ventas serrín también es uno de los productos que se puede vender pues ¿no? ya perfecto entendible bien no sé si el profesor Lecaros o Ceballos tuvieran alguna otra pregunta no estoy muy alejando de mi parte tampoco profesor Rodríguez ya correcto bien bien entonces Kenny y Kenny Roger bien damos por terminada su sustentación de parte del jurado y los presentes los felicitamos por haber aprobado su tema de tesis obviamente la nota final ya va a corresponder al 30% adicional que es esta sustentación que se les comunicará en su momento ¿ya? les pedimos por favor si puedan pueden retirarse ya de la sala ¿me das un minutito por favor? si Elizabeth adelante por favor ¿cómo están? primero bueno buenos días buenas noches disculpe buenas noches Héctor César Silvia chicos Kenny y Rogers bueno mis felicitaciones porque ya con esto están combinando si es que aprueban todo su proceso académico ¿no? lo que quería decirles es que dada la emergencia sanitaria no se están haciendo trámites de titulación ante el ministerio de educación hasta que pase toda esta situación lo que Texub les puede brindar es una constancia si es que han aprobado que están expeditos para iniciar el trámite de titulación ¿ya? este sí porque lamentablemente el ministerio no está recibiendo posiblemente haya cambios pero estaría quedaría pendiente el trámite de su título hasta que pase todo este todo este de la emergencia sanitaria una pregunta disculpe ¿cómo no? si en tal caso este ese documento también nos avala o nos acredita al momento que vamos a buscar tal vez alguna otra opción laboral bueno es un documento donde va donde va a decir que ustedes bueno han culminado su carrera y han cumplido con todo el proceso con todos los requisitos para obtener el título profesional de profesional técnico y que están expeditos para iniciar su trámite de titulación eso es lo que va a decir el documento no es el título porque no podemos entregar el título no no se puede por el momento hasta que pase todo porque no podemos decir vayan a texub entreguen recibamos fotos eso no podemos hacer ya o sea soliciten su constancia de repente de que el título va a entrar o sea que han cumplido con el requisito para que obtengan el título eso sí ya yo creo yo creo que entiendo eso porque todos están en esa misma situación ya estamos en esa situación de emergencia jóvenes no se preocupen porque en realidad el documento que les va a entregar a Elizabeth ustedes lo pueden ajustar en su currículum y pueden explicarle a su evaluador que simplemente le falta el trámite del ministerio nada más y el resto está muy bien y de paso los felicito por el trabajo que han realizado muy interesante hay algunos detalles que se pueden mejorar precisiones supongo que en el momento que se ejecute el trabajo pero me pareció muy buen muy buen diseño felicitaciones listo muchas gracias sí de igual manera muchas gracias felicitaciones chicos igualmente de mi parte felicitaciones felicitaciones ya no más bien agradecerles a ustedes los profesores que nos han acompañado durante todo este periodo académico siempre nos han brindado su apoyo a nuestro también a nuestro tutor que siempre nos está apoyando con el tema de la investigación y las pautas y también a cada uno de los profesores de las dudas que nos han brindado y nos han podido solucionar las pautas